Navidad en familia, versión libre a partir de los versos de Paul Marr. Ya viene la Navidad, ya viene la Navidad. Juntos en familia vamos a festejar. Alguien les dijo a los osos, mientras más grande sea el árbol, más regalos van a hallar. Pero por ambiciosos, sin techo se van a quedar. Don Pato y Doña Pata, sus patines se pusieron. Los patitos muy contentos, a sus padres persiguieron. Y esperando sus regalos, hacían piruetas en el hielo. Los ratones en familia se preparan para celebrar. Unos barren la nieve, otros llevan la leña, mientras los chiquitines retozan sin cesar. Los mapaches, muy animados, salen a esquiar bien abrigados. Unos de cola cayeron, otros en la nieve la cabeza hundieron. Y de tanta risa, hasta lágrimas le salieron. Para la familia Puerquín, los cuentos no tienen fin. Y con las historias que durante el año han gozado, esta Navidad de personajes se han disfrazado. En la casa de las liebres no ha dejado de nevar. La familia, con sus palas, limpia y limpia sin parar. No sea que llegue santa y de largo vaya a pasar. Abajo, en el polo sur, las focas esperan celebrar, topando baños de luna a la orilla de la mar. Sale santa en su trineo. Los osos lo ven pasar. ¿Se imaginan los regalos que a los niños va a llegar? Petirrojos y azulejos se afanan al adornar. Dos muñecos que a lo lejos a santa van a guiar. Y a las pallenas en alta mar, ¿Cómo podrá santa llegar? ¿Lo hará en trineo? No lo creo. En un bote velero el buen santa va a navegar. A los pingüinos juguetones, santa les llevará regalos por montones, pues aunque hagan travesuras todo el año, lo acompañan y a nadie le hacen daño. En lo alto del abeto, la abuela ardilla saca una esfera. ¡Qué maravilla! La limpia y como espejo, la bola brilla. Ella, por vieja y sabia, no vacila al decir que no hay mejor regalo que el compartir. Y tú, con tu familia, ¿qué podrías añadir? Colorín colorado, este cuento se ha acabado y el próximo aún no ha comenzado. Por favor, para más videos, suscríbete a nuestro canal y darle un like. ¡Gracias!